Regreso a la realidad Oh no, vete por las escaleras Nunca quise detener el dolor Ella llegó muy lejos cuando el mar dejó atrás Las rocas de tu espalda pintaron todo de gris El sol se nos escondió Pierdes el control del arma soja y porta todo tu exterior Báilas en un prado y la lluvia les proyecta tu emoción Y es que en el cielo al final Viste que las estrellas están De cualquier manera A millas de distancia Tú solo te envenenas Y te vuelves jugás ¡Gracias! Pierdes el control de la razón que porta todo tu exterior Báilas en un prado y la lluvia les proyecta tu emoción ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!